Para mí, prestamiento popular es una bendición. Mi nombre es Johnny Hernández, tengo 38 años y vivo en Pava de Romster. En el momento que lo vi por televisión, era justo en el momento que lo estaba solicitando porque se me vino ambas situaciones, por lo del carro, el negocio. Tuve mis dudas, porque también como uno es independiente, pues a veces cuesta. Se me fue muy fácil y a lo último fue una sorpresa porque no pensé que me lo fueran a dar tan rápido. El prestamiento popular para mí cambió, dio un giro a mi vida en ese momento porque pude agilizar lo más importante que era la salud de mi mamá. A nivel negocio, pues eso me trajo ganancias, la inversión que hice. Entonces, gracias a eso pude avanzar. Cambió mi vida, en el momento del prestamiento popular cambió mi vida. Banco Popular y de Desarrollo Comunal.